Música Adelante de mi participación que iba a estar al final, yo misma quería estar al final, pero tengo un directorio de los platos y me voy a tener que retirar. Entonces, como se dijo, yo soy la presidenta del directorio de un instituto público de investigación, que es el Instituto Tecnológico de la Producción, es la última que era nueva. Y estamos, como hay mucha burocracia en el Estado, estamos a proporcionar el directorio hasta que se logren hacer los procesos para estar formalmente. Yo hace años, cinco ya, estuve en una reunión en la UMUDI sobre industrias creativas. Y realmente hace cinco años ya no teníamos claro qué cosa era. Sin embargo, los organismos de Naciones Unidas estaban apostando a que esto era una enorme oportunidad para los países de América Latina. Y era una enorme oportunidad para dar el saldo de las materias primas al tema del conocimiento. Estábamos varios, en el país de América Latina, también estaba María, por ejemplo, que estaba teniendo los mayores ingresos por espectáculos. espectáculos a los cuales acudían a otros países de Centroamérica, muchos norteamericanos, muchos canadienses, y que entonces estaban teniendo la mayor cantidad de índices, no por un producto de información, sino por un producto creativo que podía ser. Entonces, yo no voy a ser tan creativo como otros en la forma de la presentación, pero en realidad, P.U. está mal en la innovación. Acá, la hemos usado varias veces la palabra, estamos mal en la educación, estamos mal en la institucionalidad. Claro, lo que estamos queriendo crear en la plataforma es una institucionalidad. Y también estamos mal en la infraestructura. Un tema que ha sido claro en varias de las presentaciones es que las carreteras de la fibra óptica, las carreteras del Internet, son tanto o más importantes que las carreteras que podamos llegar a tener de ese momento. Aquí se ha mencionado Rausman, en alguna de las presentaciones, y a mí, hablando del libro, yo sí leo, y leo papel, me cuesta leer en la computadora, pero mi nieta lee la computadora, ahora me no sabe leer, incluso en la cuadra de YouTube que yo mismo. Rausman y Hidalgo dicen que, en un libro que se llama Construyendo los bloques para una economía compleja. Y en realidad, usen el lego, porque uno no puede construir una economía, un lego complejo, un terreo celeste, y un poco puede hacerlo. Si uno tiene muchos legos de distintos colores, pero que además se puedan articular entre sí, ahí sí uno puede plantearse, dar el saldo de la diferenciación productiva de los miembros. Y los legos son distintos. Usted tiene legos, si no hay que tener legos, lo que estamos poniendo en las exposiciones anteriores, son legos, y con esta plataforma, lo que queremos es articular, para así poder liderar el tema de economía más complejo de la diversificación productiva, como manera de plantear danos en la diversificación productiva. O sea, no se puede decretar en una economía diversificada. Hay que construirla. Y para eso hay que generar condiciones. Lo que queremos hacer con la plataforma es contribuir a generar condiciones y juntarnos. Aquí tienen los datos de ustedes, de modo que yo les voy a encender un documento que se llama Comprender las industrias creativas y la dificultad incluso de las estadísticas de las industrias creativas. O sea, ¿cómo medir el impacto? Acá se salió algunos números, pero es difícil medirlos. No siempre se exportan. A veces, como mencionaba el caso de Jamaica, se generan ahí. Pero lo que dicen la UNESCO y la global área, el Sporting University, es que las industrias creativas constituyen un componente cada vez más importante en las economías postindustriales. Alguien planteó este tema de las economías basadas en reconocimiento. Y lo que afirma es que no solo contribuyen al crecimiento económico, al empleo, sino que actúan como elementos vinculantes en la revolución de la identidad cultural. Yo no nací en el pueblo. Yo nací en la trascienda, en el siglo XIX, en la trascienda de la gran cultura. Entonces, usted tiene que estar mucho más orgulloso de esa historia. Uno va a caray, dice 5.000 años, aparte de sentirse re joven, uno se da cuenta de que los japoneses están viendo a caray para estudiar los procesos anticísmicos de cómo en las paredes colocaban piedras metidas en las redes que permitían el movimiento y que las cosas no se metían. Nosotros tenemos problemas de desnutrición y ahí estaban viendo el tema de la deshidratación de la naturaleza. Claro, no hay que ser ahora igual que entonces, pero lo que digo es que las industrias creativas tienen que poner en valor cosas que hubo un siguiente. Tienen, todos tienen, todos los pueblos, pero ese es un tema importante que el Perú puede tener. Después están los temas de las definiciones, yo creo que aquí los ejemplos que se han dado son importantísimos. Y justamente César ha tratado en esta convocatoria de ver qué distintos agentes. Empezamos con la música, empezamos cantando. Yo lo había escuchado antes en la asunción del rector de la UNI y nunca yo antes había escuchado cantar en esto una parte que tiene una voz maravillosa. Eso es un producto cultural que forma parte de la industria creativa. Los libros, los videojuegos, el barril tangible que puedan tener las artesanías. Es decir, hay un conjunto de cosas que son consideradas por las Naciones Unidas como parte de esto. Y un tema que a lo mejor nos faltó en este evento es el tema tan importante de la propiedad intelectual en el tema del diseño y del desarrollo del producto. Entonces ese es un tema que hay que profundizar más. Entonces, en realidad lo importante es son las menos contaminantes de todas. ¿Sí? Porque justamente son intensivas en conocimiento. Entonces es una cosa que podemos aumentar y aumentar y que esto es fundamental. y desde el punto de vista inclusivo a recuperar el tema cultural que suele estar en nuestra masonía, en nuestra ciudad, pero creo que tiene un poder inclusivo que nada, una obra de arquitectura, el diseño de la obra, no, el diseño de la obra de arquitectura. Entonces, tenemos un montón de agentes que estas industrias tienen. La propia UNESCO, y esto es un tema que conversamos con nuestro presidente, que es psicólogo, justamente hay una enorme relación entre las industrias creativas y las tecnologías de la información y la comunicación que son todos de conectar. Aquí nos acompañan los amigos a hablar todo el tema de la impresión digital, de la impresión personalizada, casi que esto nos permite, son todos temas que a lo mejor eran imposibles pensar cuando yo me recibí de física en casi la primera mitad del siglo pasado. entonces, por eso es que no en esta reunión sino los organismos internacionales le dan a las industrias creativas la posibilidad de usar el problema en los próximos 20 años y que no nos haga arreglar. Entonces, podemos estar. En TPEC ha escrito el Ministerio de la Producción que otro que el Plan Nacional y la Administración Productiva es una buena meta no del gobierno sino de los peruanos que ha sido asumida para el acuerdo emocional de Moncrí que no hay mucho riesgo de que Terea se abandone pero justamente las industrias creativas son parte de la Administración. El grupo Coneca 2020 tiene una institucionalidad creada el 14 de mayo del 2015 ya en un cierto tiempo pero al cual Perón y todos nosotros tenemos que contribuir a dar la vigencia y me gustó que ustedes se plantearan este gran resultado porque las personas tienen miembros entonces se sienta ahí y es una oportunidad de decir que lo dio usted y se plantea tan bueno entonces por el Estado está representante el Ministerio de Cultura que no ha entendido la decisoria pero sí me consta que la Ministra de Cultura ha insistido en que se cree esta mesa de la Universidad Creativa está por supuesto en Relaciones Exteriores está en el Ministerio de la Producción está en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por el importante rol que cumple las carreteras de la rica óptica en el tema de las instituciones creativas obviamente educación proteú de Cogni yo señalaba el tema de los sistemas de propiedad intelectual de la creatividad son importantes justamente un diseñador porque lo hace como es muy fácil como se protege no solo económicamente sino su nombre y que lo haya hecho padre y un tema que el Perú no está haciendo pero que sí están haciendo los colombianos y los mexicanos es defender la propiedad intelectual de la comunidad es decir que han hecho un juicio a diseñadores que han presentado pasarelas de colecciones basadas en productos de identidad colombiana o mexicana y han hecho juicio que bueno que lo hagan pero en todas las pasarelas jamás dijeron que esto es producto de identidad caro de identidad yo creo que hay un montón de temas que nosotros conectamente intentaremos hacer pero que en realidad no es la directiva que tiene que ver esto sino que ustedes puedan hacernos nuestros instrumentos entonces está muy bien que se intercone está muy bien que esté resonada porque uno tiene que aprender a transformarse a lo mejor es que eso ocurre en la provincia estamos en una conductura electoral no sé funcionaria pública no puedo opinar pero venga de la idea creo que va a tener mucho consenso y obviamente tiene que estar ese plan porque esto tiene que ser una estrategia de algunos pero no basta con que esté el Estado tiene que estar la sociedad civil me parece que es tampoco la subversidad los gremios sí están y cuando dicen que los representantes del sector de la publicidad del sector del sector del sector audiovisual de la música del diseño del sector editorial de las artes de las artes visuales están definiendo lo que el documento de las Naciones Unidas había puesto antes de la diapositiva son las empresas las áreas de conocimiento más evidentes de las industrias que hay aprovecho que debajo está un poco el logo del TICEP en el propio logo en el diseño del logo que se hicieron los creativos hay un puentecito entre la I y la fe porque la creatividad de los diseñadores tráficos muestran nuestra razón de ser es convertir los resultados de investigación en producción en nuestro término y el conocimiento en el producto interno en empleo ha de en un policía por ahí que hay que buscar la rentabilidad la rentabilidad es mala si la logro con trabajo infantil y por tanto ve que eso es mala pero que nosotros logremos rentabilidad es un tema importante ese es nuestro rol como institución es la necesidad y desafío de crear en el mercado de las empresas como alenticamente los consumidores tener una oferta tecnológica innovadora que transforme el conocimiento del PBI y como resultado mejorar la productividad y la posición competitiva colaborativa de las empresas permítanme un minuto decir que uno de los objetivos que se ha planteado en la mesa del Ministerio de la Producción es crear un centro de innovación tecnológica en industrias creativas que es una tarea que tiene una persona que no nos ha podido acompañar pero que efectivamente pueda haber distintas iniciativas para tener una institucionalidad con el apoyo de ustedes de las instituciones que aquí existen nos permitan transferir información hacer vigilancia sobre las industrias creativas tener plantas pilotos de instituciones de internet o de aplicativos o de lo que sea necesario capacitar de entender la propiedad de las instituciones de las instituciones de las instituciones de Lima la conozco menos pero justamente en Cusco una institución que se llama Inca Lab que es parte de la Universidad Global se propone crear un sistema de industria creativa que justamente dará valor al tema de unión y termino diciendo que es muy importante que esto lo hagamos en el marco de Coneca 2020 porque la alianza que tenemos acá en el Estado de Pérez Academia en la propia mesa no tiene que ser una alianza peruana tiene que ser una alianza mundial entonces me parece interesantísimo yo leí en el periódico sobre su exposición y le decía César esta gente tiene que estar en la mesa es una alianza importante porque lo que necesitamos es alianza con los agentes de las industrias creativas del Perú y del mundo estas son las alianzas que nosotros tenemos como institución lo que las ponemos al servicio de la mesa y de Coneca 2020 en las ciudades nacionales y en las ciudades internacionales usemos los fondos no se entiende fácil que su física es la solución a veces no se entiende la tecnología acá entonces uno presenta un diseño y no es lo mismo que presentar una tecnología dura pero los fondos tienen que contribuir a eso ahora tenemos un programa de apuntar a clases hay clases de industrias creativas tenemos poquísimo tiempo que dice en febrero ya pero los invito a que entre en la página 2 de Innovate que propongamos clases de industrias creativas o proveedores de industrias creativas si nosotros tenemos que articular proveedores para nuestro sueño y alianza entonces termino diciendo que en realidad la razón por la cual no se esté la invitación a la Coneca y a esta plataforma es porque estoy convencida que este es uno de los bloques del ego para que podamos tener una economía más completa y que todavía tiene posiciones de pobreza que sólo a través de una roja de la educación de empleo se pueden canalizar entonces estos son nuestros los bloques que son coherentes con lo que se ha planteado en esta primera reunión de la mesa de industrias creativas que vamos a desarrollar en 2020 la igreja muchas gracias aplausos 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 un saludo Gracias por ver el video.